Es una banca que le pertenece al pueblo, al país. Estamos fundando y he aprobado el día de ayer a nuestra almirante en jefa y a la Fuerza Armada, he aprobado 170 millones de bolívares para que sea el capital de arranque del Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Banco de la Familia Militar. Que va a ser también un poderoso banco, compatriotas. Dentro del sistema de banco está el Banco de Venezuela, el mejor banco de este país, el número uno. Para que ustedes vean que la revolución tiene la capacidad para dirigir y elevar la capacidad y la expansión económica de instituciones vitales en el sistema financiero de este campo, el Banco de Venezuela, el Banco del Tesoro, el Banco Bicentenario, que forma parte del sistema financiero.